...agrada, Griezmann la tiene, la deja a la derecha para Gameron, goooooool... ¡Del Atleti! Salió para marcar, salió para el 1-0, echa la puerta abajo el equipo del Cholo Simeone, que vuelve a tener a 7 puntos al FC Barcelona en el 67 del primer tiempo. Marcó Gameron, Atlético de Madrid 1, Atleti Club de Bilbao 0. Pues mira, viene la jugada de un robo de balón de Saúl, muy bueno, todo el acompañamiento y la buena definición también de Gameron, como controla, ese tiro cruzado raso, difícil, donde Quepa no puede hacer nada, y bueno, ya lo hablábamos, desde el banquillo, tenía mucho material, tenía jugadores...